El admirado Patrimonio Verde de Madrid conserva auténticos tesoros desconocidos como los seis invernaderos históricos de la ciudad, verdaderos espacios para el disfrute bajo una impresionante arquitectura de hierro y cristal. Visita el Reservado de Estufas del Retiro con estructura del siglo XIX que acoge una exposición permanente de aparejos de jardinería. No te pierdas el Palacio de Cristal de Erganzuela y sus más de 9.000 especies o los invernaderos del Palacio de Parcent y del Jardín Botánico. Y completa el recorrido en la estufa fría del Parque Juan Carlos I o en el Invernadero del Capricho. Muchos cuentan con visitas guiadas para que no pierdas detalle. Continuamos con la naturaleza y te proponemos conmemorar el Día de Darwin 2022 el 12 de febrero en el Museo de Ciencias Naturales. Este ha preparado numerosas actividades para toda la familia y visitarlo siempre es buena idea. Y celebra el Día Internacional de las Legumbres el 10 de febrero redescubriendo nuestro plato más típico en alguno de los más de 25 restaurantes que participan en una nueva edición de la Ruta del Cocido Madrileño hasta el 31 de marzo. ¡Gracias!